Muchos de los hermosos castillos, que dejan boquiabiertos a más de uno, son propiedad privada de familias que los administran como hospedajes de lujo. Acondicionados para cada ocasión y con metros de jardines y habitaciones de ensueño a disposición del huésped, estas residencias nos abren sus puertas para que nos aventuremos a pasar allí momentos inolvidables entre sus históricos muros. Uno de ellos es Echteaux de Briotieres, que data del siglo XVIII tal como puede percibirse en cada detalle, y ha permanecido en las manos de la misma familia durante siete generaciones. A sólo dos horas de París, hace ya más de veinte años que el castillo recibe invitados que son sorprendidos agradablemente por la hospitalidad típicamente francesa con la que se los atiende. Otra excelente opción es Echteaux de la Millere, construido un siglo más tarde, es muy famoso por sus inmensos parques y jardines que se extienden a ocho kilómetros de la costa atlántica. Los senderos para ciclismo surcan sus tierras a la sombra de los centenarios árboles que componen el ambiente natural que rodea al castillo. Si en lugar de castillos renacentistas estamos en búsqueda de un sitio medieval, entonces iremos al Echteaux du Plessis de Auregard, construido en el siglo XII y levemente remodelado durante el siglo siguiente. La tradición de larga data sitúa en los años de la Revolución Francesa su adquisición por parte de la familia de Auregard, sus actuales dueños. Esta verdadera joya arquitectónica se encuentra en el corazón mismo de los bosques de Orleans, y supo atraer a reyes durante décadas. El ámbito tranquilo y la serenidad de la naturaleza fueron el remanso que buscaban para escapar de sus obligaciones reales, y sin dudas podremos encontrar allí la misma paz y descanso. Información práctica sobre Echteaux des Briotieres dirección de contacto. Routes de Marine 49.330 Champagna. Teléfono para reservas. 33-2-53-449-055. Información práctica sobre Echteaux de la Millere ubicación. 85.150 Saint Maturin. Teléfono. 0-2-51-22-73-29. Información práctica sobre Echteaux de Plesis de Auregard. Dirección de contacto. Le Plesis 45530 Bitriaux. Lox. Teléfono. 0-2-38-59-47-24-06-18-48-66-47. 1-3-88-48-44-34- bizimle. 1-3-48-44-47-20. 1-4-38-48- footage. 6-4-48-48-48-48-4-48-48-48-47-48-48-48-48. 7-4-48-48-48-48-48-48-48-48-48-50. 7-7-7-6-48-5-5-5-5-5-5-5-5-5-9-6-5-7-5-5-5-5-5-5-6-5-7-6-6-5-7-7-6-7.